¡Muy buenas chavales! ¡Es Cremelo! Y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy por fin llega el fin de semana Bueno, llega por fin, porque por fin me he acordado No porque llegue Claro, así los fines de semana son buenos Pero bueno, que me voy del tema Hoy, siendo sábado, sabadete, tenemos un reaccionando En este caso, ¿a quién? Al crack, al titán, Jager Hintzel 2 Tendréis abajo su enlace Además de que, bueno, justo ahora Cuando estáis viendo este videito, estaremos en el canal De Mad Lion en directo, jugando a que es Jugando a Rainbow Six, y le daremos a La vida del cobre, aún nos quedan un par de rangos Que bajar y tal, porque, bueno, es imposible Bajar a cobre, pero bueno, en cuanto bajemos a cobre Empezaremos con la serie, aún así Lo he dicho, estaremos justo ahora en directo Y sin mucho más que decir, mi gente, un buen like Serece, si no estás suscrito, ¿a qué esperas para suscribirte? Y ahora sí que sí, ¡vamos! El vídeo de hoy se titula La forma más rápida de conterear un rush Vale, bueno, el Fast Ace, el más rápido ace En 5 segundos, para conterear un rush Vamos a verlo, 3, 2, 1, y adelante Un pelín para atrás, ahí tenemos 3, 4 en el marcador Toma, y 3 bajitas a tope Bueno, son 2 y una a la Hanjuri, ¿verdad? Sí ¿Echo qué? ¿Echo qué? Y sabe que lo bueno Bueno, a ver, lo bueno para los defensores Que eran, no sé, estaban 5 para 5 Pero eran 3, 4 Era ya en el marcador, creo que sí Ah, bueno Bueno, esta es la skin que vamos a tener en un próximo evento, ¿vale? Que van a ser de los teleñecos De lo traeremos en el próximo vídeo, ¿vale? Aún hay prisas para todo esto Pero sí, como de costumbre hay gente con esto Apu, apu, apu Qué bueno, que la musiquita de Mario De Mario Bros Habrá monetizado el vídeo Mario Bros de Nintendo, ¿no? Porque Nintendo te pega unos Baneos, tú guapos, ¿eh? Lo veremos El siguiente Baneito Muy bueno, amigo Lo ha hecho muy bien Para Sirveco, amigos Anda, ha muerto por la Ivana Lol, que da a mí Madre mía Sorda, Vizca y medio coja la melusi, ¿sabes? Y le ha rebotado Qué bueno, tío Los pinchos, chicos No se entera, ¿eh? Hostias, es que se han quedado bugueados A ver, yo entiendo aquí al amigo, ¿eh? Hostias Darte una cosa El dog Que también es un poco Un poco cazurro, ¿eh? Un poco burrito, ¿eh? ¡Ay! Me va a mirar la cabeza Que se le va Ah, ¿qué ha hecho La cochina de tu hija? Qué fuerte, ¿eh? A mí nunca me ha pasado eso, me parece Ah, vale, vale Pero porque ha entrado Aclarado, ¿vale? Me he quedado también muy loco Pero nada, en cuanto he visto esto ¿Vale? El que está siempre a la derecha Eres tú, ¿vale? En este caso Este muchacho acaba de entrar a la partida Es una partida empezada ¿Vale? Por lo tanto, no va a ver Las cosas como realmente son ¿Vale? No, no, drama No, es un error de... De Killkan Bueno, de espectador, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué? ¿En qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Pues no sé Si hubieras dejado a la Killkan Pedazo de merluzo No sé si hubieras dejado a la Killkan No sé si hubieras dejado a la Killkan No sé si hubieras dejado solamente, ¿verdad? ¡Mira los rusos! ¡Ey, ey, ey! ¡Es mí! ¡Chile, chill! Aún hay vida ¡Mira los rusos! ¡Mira los rusos! ¡Madre! ¡Vaya panda de... ¡Madre mía! ¡Vaya panda! ¡Vaya panda tú! Toma En la boquita ¿Se va a hacer el muerto? ¿Y hoy le va a funcionar? Hostias, es que es muy malo, no me jodas Contra quien está jugando, tío ¿Qué cojones? Madre mía, ¿esto qué es? Madre mía ¿Qué es esto? Te la pegan todo el piececito Ahí va, que tranquile es el otro La ha matado tú, el talón ahí a tope ¡Uh, salvada! Mira, Nitro Cell Disciple Nitro Cell Disciple ¿Qué cojones? Esto sí que ha sido un error de juego Así que ha sido un buen error de juego Bueno, amigo Toma Venga, para que siga buscando cámaras Toma ¡Uh! Bonito Bonito Bueno, es que está guapa, ¿eh? De la Zosti ¡Uh! Bien, bien, bien Nice Oh, ese último Qué bueno ha sido Mi 10 Full sword de Ivana, ¿sabes? Para la pobre Qué bueno Wow, juega muy agresivo esa Qué bueno, Lace Se ha cargado el suyo Qué bien Ah, no Ha sido el otro que se le ha cargado a él Qué fuerte Buen Spawn Kill, ¿eh? Un buen Spawn Kill, la verdad ¡Oh! Y la triple Ahí va Y lo peor que la Valkiria esa Creo que la Valkiria que estaba también en baño Ha podido hacer algo ¿En C4? La típica La típica Triple 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 O sea, sí, bueno Hostia, a ver Mola mucho, ¿eh? Hace las jugaditas Oh, qué pena, tío No way Wow Que deje la Krikan, por favor Dime que la tira arriba Y se la ha caído la granada abajo Por error Míralo Qué fuerte, tío Loool Eso sí que me parece Eso me parece criminal, la verdad Que ha tirado la granada arriba Cabrón, tío Oh, qué buena Wow Wow Hostias, pues Habrá que ver eso en cámara lenta, ¿eh, gente? De hecho, vamos a verlo en cámara lenta Vale, lo paro Más que verlo en cámara lenta Y por qué esto está en 480, gente Se me ha pasado ahora ahí Dos años, ¿sabes? Vamos a ponerlo No, madre mía No sé qué te haces En dos Velocidad normal 325 Pues estaba todo el rato viendo el vídeo a 420, gente Sí No creo, ¿no? Sí Sí, he sido así de guay Supongo Es que le ha fallado muchas balas de inicio, tío Mira Mira, la ha pegado Esta es la primera que la pega aquí en el hombro Y ha sido la única rafa que la ha pegado Y es que el tema del rappel así La hitbox que está buggeadísima, tío Es muy rara A mí me pasó Hice una pedazo de cantidad flipante, tío De aquí se va pensando que la ha matado Qué fuerte, tío Qué fuerte Qué penita Gente, lo siento si hemos estado todo el rato viendo el vídeo a 420 No me lo he dado cuenta, ¿verdad? Era para solidizarme con alguno de vosotros, ¿vale? Que me decís muchas veces que veis mis vídeos a 160 O 420 Vale Para que sepáis siempre que vosotros ¿Cómo que bien se ve ahora tú? Estaba teniendo la capa sucia Joder Joder Que pena, tío ¿Lo ha visto, no? Estaba en la ventana, ¿eso era? ¿Qué? Sí ¿Qué? Ah, este hombre está haciendo una trampa Está intentando entrar en la caja de dron ¡Wow! ¡Mira a él! Sí, está intentando entrar en la caja de dron No Ok, bueno, voy a poner a la caja de dron ¿Dónde está? Está aquí Pero creo que se ha dejado de hacerlo No, todavía está intentando hacerlo ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Crack! ¡Oh! ¡La triple! ¡Nada como ir a romper un dispositivo y cargarse a tres! ¿Cuánto tiempo que estoy? Me estoy dando a flipar, la verdad. Me está mirando todo el rato al hombre. ¡Señor! ¡Deje de mirarme, por favor! ¿Qué es eso? ¡Qué demonios! ¡La vida loca! Ricky Margin, tú aquí con el escudito. ¡Ahí va! Mira, a ver si lo puedo poner en cámara normal. Es que eso es una mierda, ¿vale, gente? El tema del rapper muchas veces, el personaje cuando entra, como que entra con un boosteo, ¿vale? Como que entra con un poco de speed, de velocidad, ¿vale? Encima no se apoya en el suelo como estáis viendo, así que se apoya en el aire. Mira, se apoya en el aire. No lo he dejado aquí, tío. Toma. Vale, 4 para 4, 1 versus 4. Encima la última ronda, qué buena. A la puerta, a la puerta, a la puerta. A la puerta. A la puerta. Gigaflix. Tremenda tropeadita de los otros, ¿eh? Que bueno, tío. ¡Oh, Dios mío! 1 versus 4, tío. O sea, uno para 4 y vaya a tropear de los otros pobres, tío. Los otros pobres que es lo que le pasa. Lo ha hecho muy bien el tío, ¿eh? Que buena, tío. Que bueno. Dos para 4 se invierte en dos para 2, ¿eh? Ojito a esto. Claro, tío. Sí, sí, que defuse detrás suya. Que buena. Que buena. Que buena. Nooo. Uy, madre mía, el otro. Otra vez ha difusado, tío. Qué buena. Oh, me está encantando, ¿eh, gente? Va a pegar alguno de su equipo, ¿verdad? Como siempre. Es típico tonto. No los cojones. Mi gente. Un placer. Lo dicho. Estaremos abajo en directo. En el canal de Maslion con la vida del cobre. Un placer. Un buen servicio. Nos vemos. Adiós. Grande mis pana que me ven a baja calidad. A tope. Ahí. Siempre pensando en ellos. Caramelos. Siempre.